Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer un proyecto que tenía pendiente desde ya hace algunos días, el cual es cambiarle los Joy-Con o los Stick a esta consola que como pueden ver es una Nintendo Switch que bueno ya anteriormente le había hecho alguna modificación a los Joy-Cons pero una modificación exterior simplemente de carcasa, nunca se le ha hecho cambio Joy-Cons, ya lo necesita y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, para eso compré principalmente los Joy-Cons magnéticos que se necesitan para esto, los cuales son unos Joy-Cons que no tienen Drift, se le llaman que tienen efecto Hall y son los Joy-Cons que se necesitan para este trabajo, recuerden que yo les voy a dejar el link de todo lo que estoy utilizando en la descripción del video, estos son los Joy-Cons con los que vamos a trabajar y además vamos a necesitar, bueno en el caso mío yo le voy a cambiar nuevamente la estética como porque como ustedes pueden ver le puse un temperado a la consola con un borde de The Legend of Zelda que se ve precioso, a mí me encanta, esta consola anteriormente estaba tematizada tanto la parte trasera de la consola como los Joy-Cons, como el dock en relación a la Super Nintendo pero ahora le voy a cambiar toda la apariencia, pero voy a empezar primero por los Joy-Cons va a ser ahora sí todo relacionado con Zelda y en esta ocasión para este proyecto voy a necesitar este cambio de Joy-Cons que como pueden ver son también temáticos y le van súper bien a este temperado que le puse les repito, les voy a dejar el link de todo lo que ustedes están viendo en la descripción por si ustedes quieren hacer el mismo proyecto, ven que esto se ve que le hace juego al 100% y luego más adelante le vamos a cambiar de nuevo la parte de atrás para que ella quede 100% detallada ahora bien, estos Joy-Cons en el caso mío voy a empezar por el derecho que es el que tiene Drift vamos a hacerle esta modificación y vamos a empezar por acá este Joy-Cons viene el original, el que se vende ¿qué estás donando? el que se vende en el original de Nintendo viene con con botones negros a mí me encantan estos botones morados y siento que le hacen muy bien juego a estos nuevos Joy-Cons que vamos a hacer y vamos a utilizarlos entonces para que quede todo muy 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 prolijo que se vea todo súper bien voy a a silenciar por acá y ahora sí, vamos a empezar otra cosita que vamos a necesitar de las herramientas va a ser destornilladores Triwing yo tengo de muchas medidas estos tres son los más comunes que se usan en Nintendo y en consolas de Nintendo y el que se usa específicamente para los Joy-Cons es de 2 milímetros entonces vamos a utilizar ese para no barrer las cabezas de los tornillos pero si ustedes quieren hacer esto pueden conseguir solamente el de 2 milímetros o si piensan hacer otros mods en un futuro pueden también comprar de diferentes medidas para que ustedes lo tengan por ahí y bueno como ya les dije nuevamente les repito todo esto vamos a ocupar un Philips también este no tiene nada especial les voy a dejar en la descripción el link de todo esto así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer en este caso es quitar todos los tornillos que tiene esta consola en este caso no sé por qué esta usa tornillos tornillos Philips cuando debería de ser Triwing pero bueno esto es en el caso mío en el caso de ustedes va a ser Triwing eso fue porque en algún momento yo le cambié los tornillos creo entonces vamos a quitar los 4 tornillos visibles que tenemos ahora si ya tenemos esos 4 tornillos vamos a hacer un poquito de palanca aquí hay que tener muchísimo cuidado porque podemos dañar el Joy-Con vamos a hacer un poquito de palanca un poquito de palanca vamos a ver ok con muchísimo cuidado porque aquí vamos a tener un flex que si ustedes se fijan a la hora de abrirlo es el flex que une este lado derecho con el lado izquierdo lo ven entonces eso hay que tener muchísimo muchísimo cuidado y pues bien yo lo que voy a hacer es que voy a eh a quitar estas piezas de aquí para luego trasplantar todo eso a este lado la batería la podemos quitar muy fácilmente si ustedes se fijan es nada más de levantar no hacer palanca no meterle un destornillador ni nada porque estas baterías son muy delicadas y una vez que levantamos ¿sabes que tiene como goma? vemos que aquí hay un pequeñísimo pequeñísimo como un pivote y yo lo que voy a hacer es simplemente hacer un poquito de palanca ahí para quitar esta batería déjenme ver si encuentro un tornillo un destornillador eh pero que sea plano déjenme ver y ya tengo la batería lista para eh quitarla por un momento voy a ponerla por acá luego aquí hay un flex un pequeño flex en esta parte de acá que simplemente es de tirar hacia arriba la tapita y ya lo podríamos sacar bueno eh quitemos esta antenita de acá que nos está estorbando de momento listo esto es nada más de levantar ya quitamos la batería ya quitamos el eh la antena esta y lo siguiente va a ser levantar este flex de aquí bueno no más bien lo que vamos a hacer es quitar el eh estos tornillos de aquí ve que esta parte de aquí tiene un tornillo aquí y otro aquí arriba vamos a quitar estos estos dos tornillos de acá aquí en esta parte ya que lo tenemos suelto lo único que hay que hacer es levantar esta vamos a quitar esta pieza ya levantando ahora yo como voy a cambiarle la carcasa lo que va lo que voy a hacer va a ser reemplazar esta pieza por esta entonces voy a quitar todos los botones de en este caso el de ZR y acomodar el flex para ponerlo acá ok ya he quitado el eh el botón ZL en este caso bueno más bien ZR eh vamos a quitar este switch estos resortes y los vamos a poner en la pieza nueva bueno ahora que ya pusimos el botón ZR vamos a ponerlo acá por aparte y voy a tomar voy a tomar este esta pieza de acá voy a quitarle el flex el último que queda aquí puesto levantamos y sacamos el flex ya esta pieza la logramos sacar fácilmente este mismo riel lo vamos a utilizar en la nueva carcasa entonces eh buscamos su similar que es este vamos a ponerlo en la misma orientación y lo único que voy a hacer es quitar vean que voy a aprovechar estos mismos botones que son como moraditos no se los voy a cambiar porque como les dije les quedan muy bien a estos nuevos Joy-Cons eh voy a quitar este tornillo y voy a pasarlo a la carcasa nueva recordemos eso sí pasar el botón que es el de el de desanclar el Joy-Con para que no tengamos que volver a desarmar todo cuando ya tengamos todo armado de hecho ya me iba a pasar ok entonces esta pieza ya la tenemos eh lista para su ensamble estas dos piezas ya están prácticamente listas vamos a ponerlas aparte para que no nos estorbe y vamos con eh esta parte de acá que es donde vamos a llegar a cambiar estos botones los vamos a poner y vamos a cambiar también el el Joy-Stick si ustedes no le están haciendo el cambio de carcasa va a ser tan fácil como que nada más quiten este tornillo de acá este de acá quiten el Flex pongan el Joy-Stick nuevo y listo se acabó pero como estamos haciéndole cambio de carcasa en este video aquí si nos va a costar un poquito más y vamos a tener que sacarle todas las tripas un poquito más y vamos a tener ok ya aquí ya quitamos la la placa del joy con y lo único que queda es trasplantar todo esto hacia allá y listo y 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 tal vez hay que hacerle un poquito de presión y luego aquí lo que toca es ponerle los tornillos y una vez puestos los tornillos este flex volverlo a montar en su lugar correspondiente y ya esto sería básicamente el cambio de el joystick así que vamos a hacerlo y y y y y y y y y listo muchachos ahora sí ya que tenemos el joystick puesto simplemente los tornillos están colocados creo que está alguno de estos quedó un poquito flojo déjenme tocarlos un poquito más vamos a ver ahora sí qué diferencia y se sienten y o sea básicamente es lo mismo que el joystick que ya traía entonces eh como les repito tengan cuidado con este joystick porque con este gatillo porque se va a caer constantemente tengan mucho cuidado yo le hubiera puesto cinta desde el principio pero bueno ya que estamos terminando básicamente y ahora lo que queda básicamente es este flex hacer que entre en esta eh en su puerto correspondiente vamos a ver ahí es donde el flex entra simplemente lo acomodamos y hacemos que este flex y y y y el entro hasta el fondo es normal que quede esta como pestañita levantada que quede como con cierto desnivel no va a quedar al ras esto se hace así o lo hicieron así básicamente para que a la hora de que el técnico quiera cambiar el joystick no lo vaya a reventar pero él básicamente queda así ahora ya tenemos aquí prácticamente el joystick montado ya está prácticamente listo lo único que nos queda por hacer es volver a conectar las piezas que ya teníamos por separadas que son estas de aquí la ven y luego la tapa del fondo y ya quedaríamos listos obviamente volver a poner la batería y volver a poner esta antenita y ya quedaría prácticamente listo entonces vamos a hacerlo Listo nos dio un poco que hacer este esta piecita pero ya prácticamente esto es todo lo que quedaba por hacer bueno creo que acabo de cometer un pequeñísimo error voy a corregirlo, lo conecté al revés vamos a hacerlo de nuevo ok, list ahora si, como vieron se me volvió a caer nuevamente esta piecita vamos a colocarlo terminando esto, vamos a poner este los tornillos que corresponden que son dos aquí arriba uno abajo ponemos la batería ponemos el resto de cosas y ya estaríamos listos y ya estaríamos listos y ya estaríamos listos en la parte que nos vamos a poner Gracias por ver el video. Y aquí muchachos ya tenemos listo nuestro controlcito del lado derecho. Vamos a probarlo. Y ya lo que quedaría es hacer básicamente lo mismo pero con el control izquierdo. Entonces vamos a hacerlo. Y pues bueno chicos vamos a hacer básicamente lo mismo con el control izquierdo. A cambiarle el joystick y a cambiarle la carcasa. Gracias. 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 Lo voy a hacer ya fuera de cámaras. Pero vean ustedes por el frente con ese temperado con esos joycons como quedó esta consola. Se ve genial. Chicos eso fue todo por el video del día de hoy les dejé todos los links en los comentarios y en la descripción para que si ustedes quieren hacer este mismo proyecto vayan y lo hagan. Bueno chicos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chao.